Muy buenos días, me toca presentar el programa de becas de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez y en los 91 municipios lastimados por el robo de combustible tendremos 636 mil 573 becarios de los siguientes niveles educativos, 380 mil 76 en educación básica, 214 mil 612 en educación media superior, ahí hay que recordar que el gobierno de México está impulsando una beca universal que será entregada a alrededor de 4.2 millones de estudiantes de educación básica de las escuelas públicas del país. Además, vamos en busca de 55 mil 137 estudiantes de educación superior que estarán becados a través de la parte educativa de este programa de jóvenes escribiendo el futuro. Es una inversión de mil 157 millones con 129 mil pesos. Muchas gracias. Bueno, estos son los programas. ya inició la entrega de apoyos, la dispersión de recursos y en un mes más se entregan todos estos apoyos a un millón 688 mil personas. La entrega es de manera directa porque se ha hecho un censo que llamamos censo del bienestar y es con tarjeta, por lo general tarjetas bancarias, va directo el apoyo a los beneficiarios.